Hola Cineadictos y Cineadictas, bienvenidos a Marco de Cine. En este caso, las monjas con un jardinero harán un caos. Hoy te daré mi opinión sin spoilers de la película Lujuria en el convento. ¡Comencemos! En primer lugar, lo que me llamó la atención de esta película es que esta premisa es muy simple, pero a su vez muy llamativa. Acá tenemos a unas monjitas que tienen mucha energía que se traspasa a través de las pantallas y estas clases de un poco de acosadoras, se puede decir, hasta inclusive unas travesuras que ellas hacen son realmente divertidas. Es verdad que la comedia está inclinada a lo sexual, simplemente no me pareció algo así como que muy morboso. Puede causar controversias, eso sí, es que es verdad que hay personajes muy irreverentes y hacen algunas cosas que para mí algunas veces me parecían muy fuertes. Era una comedia negra que no me lo esperaba porque había un giro de alguna cosilla por ahí que hacía alguien después de la otra monjita y esto te da un aire fresco constante y es agradable de ver, siempre te va entreteniendo. Todo esto pasa más que nada en la primera mitad porque ya de la mitad hacia el final como que la película no innova en algo y nos cuenta ya lo que nos venía mostrando y las cosas se sienten repetidas así es que pierde el toque original que tenía. El lenguaje que utilizan acá los personajes me agradó porque de cierta manera está actualizado. Es verdad que todo es casi al acoso que le hacen al pobre jardinero sin embargo es atractivo siempre. Ahora lo que sí me hubiera gustado más allá de que me entretuve y es verdad, no es una gran película pero sin embargo te la pasas bien es que todas estas cosas que van hablando los personajes tuvieran un poco más de profundidad. La comedia en sí funciona esta película yo siempre estaba sonriendo de las cosas que pasaban era como algo exagerado obviamente no creo que esto pase nunca en la vida real y allí hay una gran controversia y hay un riesgo de contarnos esto porque estoy seguro que a más de uno le puede incomodar sin embargo mi sugerencia es que la veas como lo que es una ficción, una película sin ninguna connotación religiosa aunque puede causar, no sé al más de uno que se pueda disgustar con estas monjitas que son muy traviesas en lo sexual. En cuanto a lo técnico la película me agradó porque tiene una excelente fotografía es muy acorde a toda esta historia y la música también es otro punto fuerte porque nos muestra grandes clásicos en esta historia así es que todo da mucha pero mucha energía en los personajes como te mencioné hace un momento es como que no se logra profundizar y es cada uno tiene un rol así como ya definido hay alguien que es un poco más cruel otro más chistoso y así sucesivamente que funcionan sin embargo no tienen algo así como wow que lo destaque de otro tipo de producciones y a pesar de que acá todo es un juego siempre por allí en la primera parte más que nada siempre había como una crítica acá muy sutilmente sobre las cosas negativas que hemos visto en las noticias que han pasado en los conventos o por ahí algunas cosas de la confesión eso me agradó después todo es muy hilarante que simplemente funciona sin embargo ya en la mitad algunas cosas empiezan a caer en cuanto a calidad y de la tercera parte hacia el final no es que haya sido mala pero es más de lo mismo así es que pierde todo lo que había ganado y los personajes femeninos principales lo que me agradó es esta fuerza, independencia, empoderamiento femenino que tenía eso era como que muy bueno le pusieron mucha energía a toda esta historia más allá de que por ahí quizás yo no la vería nuevamente pasé un buen momento entretenido nunca me aburrí había algunas cosas que se pueden mejorar pero simplemente para sonreír y pasar el rato esta película funciona Lujuria en el convento es una película que entretiene y te hará sonreír en muchas ocasiones más allá que en muchos instantes le falte algo de profundidad así que por todo lo mencionado yo le doy 3 moneditas de oros de 5 y recuerda que este es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes así que anímate a dejar la tuya en los comentarios y si te gusta el cine suscríbete así la vamos a pasar genial ha sido un enorme gusto hacer esta crítica gracias por estar aquí gracias por acompañarme en marco de cine goodbye y y y